Como Administración Municipal es muy grato poder participar de manera activa en este proyecto de emprendimiento, de competitividad. La Ventanilla Única Empresarial es un instrumento que nos va a permitir de manera fácil, oportuna, de manera rápida, realizar trámites, consultas, la creación de nuestras empresas. Gracias a Confecámaras, al Ministerio de Comercio, MinSID, a la Cámara de Comercio del Putumayo, por permitirnos hacer más fácil la creación de nuestras empresas. ¡Gracias!